Estoy grabando mi cuenta, me siento medio subiendo enfermo mental, por eso soy loco, yo me puedo meter en negocio con mi familia, y metiendo cuetes, y metiendo flow, por eso es que voy a ser mejor, metiendo flow, y eso es donde mi familia está loca, por eso soy loco. Yo grabando mi cuenta, de mi cuota, metiendo flow, metiendo en negocio, en estudio, por mi felicidad, Haciendo canciones, haciendo videos, metiendo mi logo, haciendo mi flow, metiendo mi flow, metiendo mi flow, metiendo mi chile, metiendo mi chile. Somos los pis, somos los pis, somos la pis, metemos todo, paz. Gracias.